No cabe duda que en Texas y gran parte de los Estados Unidos se encuentran congelados y sumidos bajo la nieve debido a las bajas temperaturas y extremas heladas que los han azotado durante la temporada invernal. Es por ello que las autoridades han recomendado tomar precauciones que incluyen salir de casa lo menos posible y mantenerse bien abrigado en caso de tener que acudir a espacios exteriores. Pero no solo eso, preocupados por el bienestar animal, dichas recomendaciones se extienden a todos los miembros de la familia, incluyendo a los animales de compañía. Es por ello que en Texas, dejar a las mascotas expuestas a temperaturas de menos cero grados es un delito que puede ser penado con una multa de hasta 4 mil dólares y un año en prisión. La ley tejana obliga a los propietarios a brindarle alimento, agua y el refugio necesario a sus animales domésticos. Incluso si la policía recibe un reporte de animales en peligro de morir por congelamiento, tiene la facultad de incautar a la especie en cuestión de manera inmediata. La recomendación es mantener a los animales dentro del domicilio, pero si esto no es posible, deberán tener un refugio, como casitas para perro, en el que tengan todo lo necesario para sobrellevar las bajas temperaturas. No está de más recordar que según la ley del Estado, dejar a las mascotas expuestas a bajas temperaturas, así como mantenerlas amarradas con cadenas, es considerado como un acto de crueldad animal, delito catalogado como menor de clase A, que incluso puede derivar en un año en prisión. Así que mejor cuida a tus peludos y manténlos calientitos, no solo para evitar problemas con la ley, sino también porque sería un acto inhumano hacia quienes dependen de nuestros cuidados. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que la multa sea justa? ¿Crees que este tipo de medidas deberían replicarse en México? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!